El Luchador de la Unidad ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Luis. Realmente un gusto poder estar en tu programa. El gusto es mío, Luis. El gusto es mío. Realmente hace mucho tiempo quería charlar contigo. Te considero, siempre te considero un compañero imprescindible. Pero quisiera comenzar con que nos cuentes un poquito que aquello que la gente no conoce. Digamos que vos estuviste ligado en algún momento en el comienzo de tu militancia, en tu condición, como la mía, de católico a las comunidades eclesiales de base. ¿Es así, Luis? Sí, sí. Yo trabajé muchos años. Fui coordinador general en La Matanza, en la comunidad de crecciones de base. Una experiencia que transformó nuestra práctica aún dentro del cristianismo, donde el método de análisis, el ver, jugar y hablar era lo cotidiano. Y bueno, eso vincula el método de análisis dialéctico con la lectura popular de la Biblia. O sea, algo que genera mucha conciencia, mucha pertenencia de clase, nos sitúa de otra manera en la historia. Bueno, toda una corriente que se pudiera estimar obispos como Pedro Casaldán, Ivo Lorgéder, Pablo Barito Árcel, la Cámara, ¿no? Gente que construyó para mí los últimos 50 años la América Latina. Sí, el puntapié inicial de todo esto, recordémoslo, es Medellín, ¿no? Es decir, después del concilio mexicano segundo la conferencia del... Sí. Claro, el documento de Medellín coincido totalmente. El documento de Medellín, un poco el Vaticano segundo, y, ¿por qué no?, la formidable acción de la Conferencia Nacional de Obispo del Brasil, ¿no? Yo le pregunté a Eduardo de la Serna, en alguna oportunidad, ¿qué había quedado dentro de la iglesia de todo el postulado de Medellín? Y él me contestó que esto... A mí me dejó dudando con su respuesta cuando me dijo que esto había quedado en la cúpula. Y yo opino que es lo contrario. ¿Cómo lo ves? No, está mal informado de la Serna. Hubo diócesis que por ahí no eran muy progresistas los obispos, pero que animaron mucho esto. Bueno, este... A ver, Le Nevar en Neuquén, Saino en Río Negro, Noval en Quilmes, Bufano en La Matanza, este... Bueno, Las épocas de... De Sastre en Santa Fe, en algunos lugares de Santa Fe, digo, hubo el sol en esta realidad, donde por abajo, por ahí no tenía sus obispos muy jugados, pero que acompañaron. Habrá la influencia de Novak y Bufano en el pueblo urbano, es notable. Comunidades de base, desocupaciones de tierra y movimientos desocupados, te lo digo, porque yo fui un constructor de eso durante 30 años, son experiencias íntimamente ligadas, ¿no? Sí, yo creo lo mismo. ¿Y esto en su momento también tuvo anclaje con lo que fueron las ligas agrarias en el interior? Bueno, con las ligas agrarias, a ver, toda la orga de base en municiones que la Federación Tierra y Vivienda que, de alta, que es la orga en la que yo trabajo, una orga muy ligada en la Central de Trabajadores Argentinos desde hace 30 años. Bueno, misiones ahí muy vinculada a los cuadros de la Iglesia y a un obispo muy progresista como lo fue Piña durante mucho tiempo, ¿no? este... eh... digo, la Liga Sagraria, la Comunidad de Base, el sindicalismo más abierto, y tuvieron forma de laburo junto a ver, con esta que te estima. Nosotros, con ese tipo de organización, con lo que tenemos en la colonia, también me ven. Digo, son experiencias fuertes, sonidas. La mañana salí para ganar cuatro y con sal. Ahora, eh... de la mano de esta... de estas experiencias y yendo a los 70, nosotros, de alguna manera, queríamos cambiar el mundo, y esto se lo pregunto a todos los invitados de mi... de mi programa. ¿Qué nos pasó, Luis, para pretender en los 70 como utopía, o tener como utopía cambiar el mundo a cambiar el sistema, a descender innumerables escarones para que en la Argentina, no ya en Uganda, en Kenia, con todo respeto, la utopía, si se me permite el término, se restrinja a tener un plato de comida en la mesa. ¿Qué nos pasó? Claro. Bueno, este... es complicado, creo que a partir del 73 que el imperio cercena la democracia en todo el continente dispone la ciudad neoliberal y conservadora de Victor Prisman, esto arranca en el 73. En Chile empieza una etapa de enorme represión, se calcula entre 600.000 y 300.000 muertos entre el sur de Río Abrago y la Patagonia, digo, la represión fue feroz, fue sarsenada la democracia en todo el continente, salvo la puerta república venezolana que, bueno, era una cosa comética, que lo hubiera pasado muy mal y creo que ahí empezó a trabajar fuerte el episcopio latinoamericano, los Sovini, yo soy de los pibes, éramos muy jovencitos en el 76, yo nací en el 57, se me acuerda, era un pibes de 17 años con escasísima experiencia y que la verdad formamos en la dictadura con locura, con 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 tanta gente que que bueno en distritos como como Quilme, la Batanza construyeron muchas comunidades de base las comunidades se transformaron en un refugio durante la dictadura este era prácticamente el único lugar las parroquias y las capillas donde nos podíamos juntar donde podíamos reunir donde podíamos tener iniciativa social para no ser política bueno este si no para eso digamos toda la dictadura este que por lo nos animamos un poquito más nos vinculamos los organismos del Estado Humano y después vino la democracia y los 80 fue la década de las tomas de tierra que arrancaron ya en dictadura enormes tomas en firme enormes tomas de la matanza son 5.000 personas de la matra tierra este en los 90 los movimientos desocupados ¿no? y este en los 2000 en los 2000 me conozco con el despertino ¿no? y ahí empezamos a conseguir lo que vino después en política que te digo al punto más alto para mí la contracumbre de los pueblos para la trata ¿no? ahí pero no mucha experiencia por eso lo que estamos pagando en la cárcel hoy son varias facturas fíjate en el raconto que vos hiciste tan cierto aludiste a los movimientos que tomaron tierra el movimiento de campesinos pero fíjate que no se aludió a movimiento político el movimiento político corrió por otro lado me parece ¿no? sí sí es más en los 90 los movimientos de la tierra y la peña por la tierra humana y la peña por los desocupados terminamos confrontando con la política digo los enfrentamientos con el PJ fueron muy potentes ¿no? muy fuertes hasta que el PJ empezó a a modificar alguna de su práctica a ver en la matanza no fue la misma pero es que valestrín ¿no? valestrín es el contracable en la producción del peronismo ¿no? sí ahora yo tengo una 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 teoría una visión de la cosa no sé si la vas a compartir yo creo que dentro del peronismo obviamente yo soy peronista dentro del peronismo me parece que hay dos puntos de inflexión el primer punto de inflexión que yo veo es el 6 en el 73 donde la izquierda peronista empieza su camino declinatorio ¿no? apoyado por una posición determinada que empezó a volcarse hacia la derecha y el punto siguiente es la renovación peronista en los 80 en donde se presenta un peronismo lavado digamos este como aceptable caca de paloma perdón caca de paloma no 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 totalmente de acuerdo pero digo creo que son hitos fundamentales para entender también el presente y sacando con la excepción de Néstor y Cristina todo lo que antecedió ¿no? no no seguro seguro este yo creo que ellos no tenían en el libro de Néstor y Cristina digo Néstor en el primer día del gobierno hace un gesto revolucionario y se transforma en el jefe de mucho de nosotros con nuestra cabeza con nuestro corazón pasa por tiros 54 oficiales superiores de la fuerza armada que comulgaban con el consenso de Washington que nos iban a transformar a nosotros en los chirolitas de Duarte los van a transformar y los van a todos en el primer día a ver el presidente que hace eso este construye una confianza y una lealtad y una y una convocatoria tremenda porque ahí se presiona el segundo la historia sin duda sin duda que ese que ese el gran el gran punto de inflexión donde bueno se empieza a rejimir un poco la historia rescatando lo que creo teníamos que rescatar pero todavía no llegamos a rescatar del todo es decir a mí me llama poderosamente la atención cuando todavía nosotros como peronistas tenemos que andar explicando la nacionalización de los servicios públicos la nacionalización del comercio exterior la nacionalización de los depósitos bancarios digo son banderas que nos hemos dejado de levantar que la están levantando otros cuando fuimos nosotros mismos en la historia hicimos eso y es como negarse la identidad a uno mismo mirá estamos en un momento harto complejo donde no nos podemos partir pero tampoco podemos dejar de debatir y de tensionar entonces ahora quedamos con mucha responsabilidad a ver este yo comparto lo que voy a decir con tarifa dolarizada no hay justicia social digo este acá el impuesto a la riqueza y muchos otros beneficios populares que estamos esperando nunca salen en cambio los beneficios para los sectores del poder este de los APN las grandes después a ver estamos culos con Vicentín no hay pedo digo es que nosotros merecíamos tener este un un corte del Paraná que sea una empresa testigo en el sector agroexportador como lo es IPF en el sector de Poloneza bueno nos faltó coraje político nos faltó convicción para ir para adelante nos dejamos aplicar qué sé yo por ahí es todo un poco pero es una tensión compleja yo en eso tengo mucha confianza en Cristina espero que Cristina sea como un reaseguno político ideológico en cuanto a cuestiones vamos a ver qué acontece acá en el futuro porque me parece que lo que van a intentar es aceptar en la próxima semana Cristina la cancha ahora ¿cómo se hace para derrotar porque de alguna manera pienso yo y es mi opinión que hay que derrotarlos ¿cómo se derrota este poder mediático que todo lorada que a ver porque el tema para mí no está en lo que piensan ya sabemos que la nación es el vocero de la sociedad rural y Clarín representa a otros intereses el tema es que como lo planteó Cuco en el 51 cuando se expropió la prensa digo acá se trata de jugar para otra camiseta y para intereses que van en contra de los intereses de la nación ¿cómo se los puede derrotar? ¿cuál es el camino? no, mirá acá hay que hacer las cosas hay que arrancar por la caída nosotros teníamos la primera medida que habría que haber modificado es la constitución de la corte tener una corte que apoye al gobierno popular y ahí sí con el resto de la reforma no como hicimos que no reformamos la corte dejamos la corte que está y mandamos una reforma para que la ilegalice digo realmente no entiendo ese ese tipo de juega pero nosotros necesitamos necesitamos un poder judicial que deje de estar al servicio de la aristocracia pedártica al servicio de los peores intereses hace 40 o 50 años usaban a los milícolas usan a los jueces el poder medal digo ¿no? la universidad asociada a los buitres que tiene como tilón de fondo al imperio bueno esos tienen hoy instrumentos muy muy poderosos por eso no entiendo bien como nosotros queremos construir una realidad nueva sin cambiar la generación de fuerzas si por eso yo me preguntaba este si las palabras solamente alcanzan para enfrentar cualquier intento desestabilizador porque así nos llevaron puestos en el 75 y así nos llevaron puestos en el 76 ¿no? si 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 este creo que cuando ven dudas yo veo como un mal augurio creo que la van a condenar a Cristina no les va a dar para meter una en cana porque tiene mayoría en el senado pero la idea es traer Cristina a la cancha este bueno la campaña que hay contra ella es monstruosa esta tarde descubrí como un buscador que se usa en whatsapp y se usa en quickner que es el buscador GIF si vos ponés ladrona aparece una cara de Cristina este es una cosa monstruosa digo está 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 metido en el buscador este los rusos descubren la vacuna este antes de ayer la registran y ayer nosotros salimos sobre el juego de la corona británica de la universidad de Ojo tampoco entendí mucho eso ¿no? este porque tenía que ser el día después ¿no? no yo lo estuve pensando coincido con vos pero también me acordé que en la visita del presidente actual de Alberto Fernández a México también estuvo reunido con con Slim y es Slim quien está atrás de México para completar la etapa mexicana que comenzaría con la producción acá y se completa en la República Mexicana lo digo hay que tener multiplicidad de respuestas ¿no? que multiplicidad de respuestas y vamos a tener un problema serio entre el 60 al 90 hay que darle de 2.000 a 15 millones de argentinos hay que ponerle 40.000 pesos en el bolsillo todos los meses a cambio de capacitación a cambio de laburo este y creo que hay que ir a pasos a reformas que modifiquen el marco del capitalismo a mí me gusta mucho la revolución digital que está haciendo en China que es el plazo del dinero físico y por varias razones porque te ahorras los gastos de impresión el dinero pasa a ser el dedo el dedo gordo de la mano porque desburocratizás dejás de tener largas colas en los bancos todo se hace por singular y el tercero es lo peor lo que no quieres sentir de al lado la universidad que hoy empiezas toda la economía no hay nadie no es negro y cuarto escutamos esto muy fuerte por el partido que no tenés de poder dar 40.000 pesos a cada uno de los 15 millones argentinos pesos digitales que hoy la verdad no las tenemos pero de esta manera lo podríamos hacer reactivando la economía y previendo espesamente que la gente va a comprar al mercado porque si no los recursos volverían a estar saliendo en la argentina si es verdad lo que dice yo me pregunto con este sistema bancario en donde son 5 o 6 entidades que dominan el mercado ¿esto es posible? si esto lo tiene que hacer el banco central de la república argentina con el banco de la nación los bancos provinciales los bancos municipales y con los bancos cooperativos ¿cómo no? se puede hacer y eso va a limpiar a todos los demás si no sin duda que con decisión política yo creo que cualquier cosa con decisión política vale todo Daniel ahora después se está con duda ¿viste? bueno por eso decía con decisión política se llega a los caminos este que uno quiere llegar lo que yo noto desde los 70 esto me pasa a mí no sé si te pasa a vos no, no digo tampoco quiero ser autorreferente pero hasta cuando nosotros los peronistas porque yo quiero que te diga la verdad desde los 70 y no voy a dejar de ser peronista y siempre voy a estar parado de esta venida pero digo llega un momento en que uno se cansa de comerse sapo ¿no? no, claro no, sapo no, no hay que comerse ningún sapo uno tiene que decir lo que piensa y ir para adelante por eso estoy en la cárcel no estoy ni por terror ni por coimero estoy por encabezar una protesta social porque asesinaron a un dirigente y se lo dije no, a los jueces en la cara lo volvería a hacer no, no me cabe duda que cuál fue la acción de justicia que que vos encaraste y que no te lo perdonaron pero tampoco te perdonaron el hecho de enfrentar directamente a la oliverquía el día que el golpe estaba en camino y que te llamó Néstor si no me equivoco para parar por supuesto no, yo no hice nada solo a Néstor me dijo luego en un golpe y así hicimos no podíamos o sea haber tenido algo si hace dos, tres meses cuando lo esperaron entrar hubiesen tenido un grupo como el nuestro en la calle parando la mano quizá hoy Diego sea presidente no, no tengo duda pero te quería hacer una pregunta vos que estuviste cerca de Evo lo conocés como conociste a Chávez y demás hay una cosa que a mí no me cierra es decir en Bolivia se dio un golpe y si yo me pongo en lugar del golpista doy un golpe si yo hubiera sido de la derecha para que el MAS no vuelva más y volver a un estado de cosa antes de que asumiese el gobierno de Evo hasta ahí está claro pero digo no entiendo qué sentido tiene bajo el punto de vista del golpismo abrir las elecciones de nuevo no entiendo cuál es el juego de la dictadura boliviana en la administración del ejército mira a mí yo te voy a contar algo que pocos saben también pero te lo digo yo por el año rompizar de 2007 un día me llama Cristina y me dice mira vos tenés un primo que es teniente coronario y yo sí capaz bueno este voy a ir parrini con vos a comer a lo de tu prego le decía a la casa a los tíos le digo porque abrió a la índice tío Oscar me huyó al parque bueno fuimos con parrini a comer y el pollo se transformó en el secretario general del ejército de vendini y después de la ni ¿te gustó? sí entonces teníamos un contrón sobre el ejército con generales nuestros con el tipo que nosotros manejábamos no entiendo qué carajo hicieron con el ejército y sabéis muy caliente con los chinos con los venezolanos y los compañeros demás digo ¿cómo es que no hicimos la reforma militar? ¿cómo es que habiendo cosas tan preciadas como el convenio de Polivicio o en China nos dormimos con el ejército ¿entendés? nosotros no podemos volver a eso no tenés razón pero también te digo que yo lo escuché al entonces comandante del ejército boliviano declarándose anticapitalista y socialista y socialista y Sara ya todo eso después cuando tuvieron que voltear ahí vos tendrías un par de gente de confianza ¿entendés lo que tuvimos? es que gente que tenga más lejos de la tropa después ¿no? si no la voló sí de todas maneras yo opino como vos me parece que por nuestra concepción y por la la situación geopolítica que vive nuestro país nuestro país no nos olvidemos Luis que es un país invadido por una potencia extranjera parece que esto está fuera de la órbita del argentino medio es un país que del 82 está invadido por una potencia extranjera y que no puede darse el lujo de tener una hipótesis determinada y abandonar este digo yo no como peronista la Fuerza Armada en aras de un proyecto nacional esto tampoco se pudo hacer claro y bueno este todo de un alto grado de complejidad había que construir el barco mientras navegábamos para cómo se le murió a Néstor se le murió a Néstor se le murió a Néstor se le murieron compañeros fundamentales digo estaba muy difícil y ahora estamos reconstruyendo también como podemos y con una Cristina en el medio de una enorme fragilidad una enorme fragilidad yo estoy muy preocupado con Cristina yo también estoy preocupado yo también estoy preocupado ¿cómo viviste Luis? aunque parezca una pregunta pero grudo pero no lo es el tema este de la de la denegación de la corte respecto a la confirmación de la sentencia yo no espero nada de este tipo le hicieron a propósito no fundamentaron nada la verdad para mí es que hoy a 16 años el asesinato Martín el asesino Juan Carlos Rodríguez condenado la elección de la presencia es que no está y lo que comenzamos la protesta es que es que esa es la justicia que dijo bueno allá ellos allá ellos y allá lo que nos dan la espalda todo el tiempo ¿no? este por eso bueno este acá está yo para mí acá casi un orgullo este inmerecido inmerecido en la cárcel por por un militante nacional y popular obviamente que es así yo 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 lo sentiría lo sentiría de igual modo ahora se puede hablar de democracia plena en una sociedad que no tenga justicia Luis me refiero a que bueno no pero lo de los jueces es una vergüenza es un poder vital que no ver para impuestos que nadie controla y que para ser miembro del consejo de la magistratura tiene que ser abogado un periodista un maestro un profesor un comerciante un obrero no pueden ser miembro del consejo de la magistratura por eso me parece aberrante ahora lo consultaba con con gente con amigos que uno habla y demás pero me me interesaría preguntar pero una dos hoy la clase trabajadora sigue siendo el sujeto principal del cambio social no esto dejó de ser así Luis respecto de bueno las mediatizaciones que surgió la relación laboral la automatización y demás sigue siendo la clase trabajadora tal cual la conocimos del sujeto social no la clase se modificó se modificaron las prácticas como modificó la organización antes el núcleo central de la organización era el lugar de laborio hoy sí pero también el territorio pasa a ser un lugar de alto grado de organización han cambiado sustentivamente las prácticas y los modelos de organización que puede que el neoliberalismo dejó afuera milagros o sea cuando a ver una vez el superpandante marco con quien tengo otro campo de desacuerdos claro es una frase impresionante en el neoliberalismo mucho peor que explote es no ser explotado ¿entendés? sí es no ser nada solo descartado ¿no? por eso con algunas discusiones cuando se habla de economía popular la economía de los que estamos afuera a mí no me gusta hablar así no estoy de acuerdo con esas concepciones creo como como Perón como los grandes pensadores del peronismo si hay una economía es una y para todo no hay una economía para los que están adentro y para los que están afuera y decímelo como colega como docente que sos porque acá hay que aclararlo esto ¿no? vos siempre lo decís y bueno yo siempre también lo reafirmé cuando se refieren a vos te dicen el piquetero no te dicen el profesor de lía ¿viste? pero bueno como colega te lo digo estamos en una en una etapa me parece de la escuela que está siendo derrotada en la batalla cultural por el consumismo por el tema mediático por la agenda que le imponen a los hogares ¿cómo se revierte esto desde el punto de vista educativo? el tema de fomentar el concepto de interés general patrimonio público bien común la escuela como factor de socializador o de la cultura ¿no? digo viste vamos camino si la internet termina aislando a los pibes todo el mundo se educa en su casa y estamos ante una problemática muy grave ¿no? porque la escuela era el papel era el gran constructor de la identidad nacional de la identidad común este gran socializador entonces hay que tener cuidado ¿no? porque en nombre de la internet no van a tratar de hacer este de muerte la construcción de la identidad eso me preocupa sobremanera a mí y si es un problema hartamente para mí ¿no? hartamente difícil de responder de solucionar pero el otro día mira compré por internet bueno hace ya unos meses un libro de cómo se forman los jóvenes cubanos en la historia latinoamericana y vos sabés que me generó por un lado ternura y por otro lado bronca la bronca por el hecho de que se resaltan en la historia latinoamericana hecho que acá a los nuestros no se lo cuentan y por otro lado la ternura de saber que algunas cosas que sucedieron en Argentina están en ese libro y acá tampoco se cuentan claro claro que digo esa sensación dual que me causó ¿no? y yo creo que es en la escuela uno de los factores está bien me podrá decir los pibes están cuatro horas en la escuela contra el resto del día que están permeados permanentemente por el sistema consumista y bombardeo de información y fake news y el consumo ¿no? digo todo un tema para resolver pero que alguna vez el peronismo lo pudo resolver claro bueno sí tal cual tal cual vamos a tener que trabajar mucho hay que repensar la escuela su contenido su filosofía su compromiso el compromiso de los docentes con la escuela hay que usar muchas cosas sí de hecho hoy se nota con el tema de la pandemia sobre todo los que trabajamos en la escuela del gobierno de la ciudad de Buenos Aires toda una farsa en cuanto a lo que es el nivel de conexión y sabemos todo lo que es cuando se comparte una casa la única computadora que hay que no porque el papá y la mamá tienen que trabajar por el estado de ánimo porque el tema de la falta de trabajo porque no entregaron y suspendieron el plan Sarmiento y había suspendido a nivel nacional el plan conectar igualdad ¿no? sí tal cual tal cual tal cual pero claro en medio de la pandemia y del aislamiento es muy difícil pensar todas esas cosas ¿no? son todas lesiones por pandemia que habrá que rendir vamos vamos a esperar yo te quiero agradecer muchísimo Luis que hayas estado en mi programa la pasaste bien ante todo me encantó además yo te escuchaba todos los viernes realmente era era vivir y pensar desde otro lugar en la cárcel te escuchaba mucho también que pasaba tenía más nombres así que ponía la radio y te escuchaba qué lindo yo te linda no la situación pero digo la situación comunicativa que a veces viste se nos presenta a los seres humanos quizá en los lugares que uno que uno menos lo imagina lo desea ¿no? pero qué suerte que la situación comunicativa en general para todo para mí para todo se puede andar ¿no? Luis yo yo tengo un enorme orgullo de que siento un enorme orgullo de que haya sido parte de yo nací en este país te lo digo de verdad y te quiero mandar un fuerte abrazo estoy consustanciado con tus ideas con tu manera de pensar con con esa coherencia ¿no? que garpa tan poco hoy ¿no? que garpa tan poco lamentablemente pero no hay que arrepentirse al contrario no de ninguna manera no hay para arrepentirse yo creo que es para 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 levantarle y para empezar de nuevo el trabajo de una reversión este axiológica que va a haber que hacer sin duda va a haber que hacer no tengo ninguna duda que el día que se haga esta reversión de valores este los tuyos respetados a rajatabla obviamente que van a estar expuestos por lo menos para el movimiento popular en primer lugar de eso no tengo duda así es bueno te mando un abrazo grande cuidate mucho y si Dios quiere nos vamos a volver a comunicar